mira más si hay más hay otros son tres rayas de gala ya este jefe la jefe saludos saludos a todos señores hoy si me escuchan que creen si en el vídeo pasado no es que el jefe andaba dormido ni andaba triste ni tampoco lo había regañado así hacía frío estaba frío y andábamos camarógrafo ese día entonces el jefe andaba relajadito solo viendo inspeccionando como jefe pues pero en esta vez le toca grabar así es que vamos vamos a ver qué hay por acá esta decoración me lo voy a poner en las uñas echármela y en la bolsa tuya ahí viene alguien qué hace mucho trabajo mira mi amor yo pensé que no habían cachado no nos casaron esta vez o si últimamente nos han cachado pero qué bonito que no nos dicen nada verdad a ver qué va como ya se quiera perfecto por ahí hay muchas casas mira mira aquí mira mira qué bendición hay por acá qué es esto qué es qué es esto mira oh my goodness díganme para qué sirve miren mira y ahí en esta está la tacita quebrada pero nos vamos a llevar los chocolatitos déjenme agarrar esta cajita y voy a ir echando mis cosas hoy hoy no trajimos bolsas porque no andamos en nuestro carro tuvimos que llevarlos al taller que tuvimos un accidente en el trabajo así es mi gente tú y pues no pudimos sacar las cosas que estaban ahí mira mi amor mira para que nos sigamos endulzando papi miel y café para seguir tragando café este está roto pero lo llevamos para las plantas mira para tus rosas para tus rositas y hay aquí hay más miel mi amor mira miel y está así como estamos comiendo miel últimamente siguiendo por eso no vamos viendo por eso ya no ando tan amargada este para poner una foto hay que bonito venir solo agarrar me me gustó está roto ok dejémoslo ya nos dijeron lo que está roto no se lo lleven y eso tiene agua y me cayó en el pie bueno mira qué bonito mira los granos de café aquí quedaron si yo creo que aquí hay más poquitas mira y sabes que ahora encontramos uno de estos otra vez aquí no está pero en el que encontramos ahí en el otro con johnny ahí estaba serio si mira este está quebrado y aquí hay cositas tiradas mira mira hay que estas cosas las necesito yo esto para el baño mira esto se necesita y lo necesito yo justamente y mira está esto te gustan a ti a mí no me gustan a ti mira juguetitos estos juguetitos algo vamos a hallar que hacer con ellos mira otra taza quebrada pero nos llevamos los chocolates mira ahí están adentro aquí hay más cosas mira dentro de medio de la basura siempre hay sorpresas mira este hay más ganchos baño hay más ganchos hay un cepillo de dientes pero se salió de la bolsa aquí hay más cositas que es esto mira para poner las esponjas para lavar los trastes en serio si es de poner los jabones o en el baño algo que es esto mira que hay ahí que hay ahí que es esto mira ay que chulo era un organizador de algo y eso hay esto se quebró y hasta la cabeza está quebrado este era un no le podemos dar comida aquí a la bambi está quebrado si está quebrado algo así es para ver de cómo hay más cosas de esas para el baño ya me invadió la basura alguien dejó estas cosas ahí alguien rompió la bolsa está curioso todo esto aquí mira los cepillos ve qué lástima con los puestos a la basura no los podemos llevar si no este es ahorro seguro estoy bien atrasado que es un aplicador de fundación dice que alguien me explique cómo se usa porque ni idea tengo como no me maquillo dijeron que hago con tanto maquillaje regalarlo pero está la olla por aquí debe de estar debe estar qué será no sé fíjate ahí para los dientes ay no, no ve pero qué pesa esta casa pareciera que estaba llena y hay una vela ¿qué hay ahí? una vela y huele rico mira la voy a poner aquí para que hayamos más mira una vela aromática ay se quedó algo aquí algo de bien hay armas velas mira uy la fe esto es fe mira te dije mira fe 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 certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve para pintarme las uñas saludos saludos a todos en esta hora ay mi amor ¿qué hay? ay 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 papito ¿qué? hay cosas hay cosas mira debajo de aquí hay cosas hay cosas dijera nuestra amiga bella que hay cosas mira qué chulada qué chulada de cosas hay ahí miren 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 no este era algún traste algo ¿qué es esto? ¿qué chulada? no ahí ¿qué hay ahí? miren no sé para qué es esto creo que es para los pies las manos sour freezer dice es para que se hagan pedicure y manicure y todos los la gente sexy pues la que no viene al basurero porque a mí no me dura nada ¿qué es esta caja? bueno como hay cosas cobradas aquí mi amor ¿así? sí mira la sal la Himalaya sal de Himalaya está tirada mira este ¿qué es eso para guardar ropa? para poner ropa mira a ver a ver vamos a ver está nuevo está nuevito de paquete mi amor mira mira qué chulada de cosas este sí me gusta laundry es para que laves mi vida para que ya me ayudes a lavar mira nuevito esta broma no me gustó no pues le toca año nuevo nuevas metas nuevas metas y nuevo año seguro me es bien feo conmigo ¿cómo? mejor no vas a ensuciar mejor no te vas a cambiar es que aquí hay una quebradera de cosas como no tienes idea aquí no ves ¿ya? mira un cuadro ¿está quebrado? está quebrado sí y ya nos llenamos de cuadros ya tenemos un montón de cuadros ahí mira mi amor te dije que iban a haber más velas esas esas huelen ricas jefa oh my god y la cajita no te vas a llamar de vidrio escucha uy se cayó lástima que no puedes usar guantes va en esta bolsa que hay ¿qué hay ahí? ¿qué es esto que brilla aquí? hay cosas quebradas ahora sí no hay nada en esta bolsa ay papi ¿qué hay? mira mi amor mira ¿en serio? mira 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 ¿viste? mira papi este juguetito ¿ah? este juguetito a ver mira mira mi amor estos chocolates están quebrados qué lástima mira se quebró de ahí pero mira que linda la cajita si no lo vamos a llevar no, no, no que la basura está en contacto de esto con la basura saludos a todos feliz año nuevo señores que se la pasen bien en este año nuevo que sea de bendición para cada uno de ustedes donde quiera que estén donde quiera que se encuentren mira aquí hay esmalte de uña ¿oh sí? sí mi amor mira 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 están derramados creo que están buenos algún día voy a tener uñas aunque sea pastiza un día pastiza me la voy a poner mira mira esto ahí podemos poner una vela ¿no? a ver mira mira esto podemos poner una vela ahí ¿no creen? ajá aquí hay hombra sierve mira 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 y trae hasta un gen sanitizer incluido que bendición mira mira aquí hay más cosas bebé mira papi mira qué bendición qué chulada ay mi amor mira mira ¿qué es? mira adorno mira qué bonito es hasta en cajita hasta en cajita lo dejaron ¿en serio? ojo mira ay aquí hay otro rollito ay aquí hay otro para los chuchitos mira hasta unas para las caras ¿ve? ¿en serio? sí mira están nuevas están en paquete esos wow aquí hay otro traje para niñas mira mira ¿más? sí papi hay más hay otro mira son tres están pegados te rayaste jefa te rayaste ¿cómo no voy a entrar aquí yo? ¿cómo puede ser eso que no voy a entrar? ay cómo no vas a entrar mira ¿más? mírame wow qué chula de cosas están saliendo de ese don mira nuevo qué bonito es lo bonito mira 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 cómo no voy a entrar mira entera mira qué bonito y esto ¿y esto para qué es? ah no esto no sé qué es la verdad ah hay bari mira tienen tapa ¿qué son estas cosas? no sé mira hay rollitos de bolsa ¿eh? rollitos de bolsa para los perritos para que lo lleven al baño ¿eh? mira mira un montón de rollitos de bolsas bolsitas para los perritos de ese solo usan mucha actividad mira mira otro rollito ¿y esto? ¿chocolates? y almendras lo que ha sido un día de bendición mira encontré un agüito aquí ¿ves? pues si tiene sed ya está tu arma oh está sellada ¿eh? ¿mire? ah está sellada mira esto mira este es un organizador para la brocha ¿ve? ¿de veras? mira para lo que sea pero me tengo que mover allá allá abajo pero no sé para qué es ni idea ajá ya puedo pasar esa cosa verde ¿me encontré aquí? otra vela wow qué rico huele mira aquí hay una mira hay una ay ¿cómo se llama esa? pañueleta ajá un esmalte de uña ¿ah? un esmalte de uña un juguetito no voy a irme dando la vuelta acá miren señor cuántas cajas hay que sí costó para entrar aquí miren cómo ha batallado la jefa para poder entrar porque hay cajas grandes y todas las cosas que están debajo ahorita van a ver todas las cosas que salían de aquí aquí hay un cuadro mira mira es el que enseñaste ahorita sí pero para que vean que está quebradito ¿dónde está la jefa? adivinen ¿dónde está la jefa? allá 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 ¿me ven? ¿no me ven? ¿me oyen? por lo menos aquí hay un maquillaje ¿ah? creo que es maquillaje aquí hay un maquillaje no sé qué es pero mira uy aquí en este launcher siempre ponen las cosas abajo ¿ah? siempre tiran las cosas abajo aquí ok bueno mi gente esto ha sido todo por hoy ahorita les muestro afuera lo que encontramos bueno señores miren lo prometido es deuda les dije que les iba a enseñar todo lo que la jefa sacó mira mi amor son tres trajes de eso ¿ve? qué bonito mira voy a poner por acá colgadito ¿ve? en la bolsita que encontramos para lavar ropa ajá mira encontramos esto esto encontramos esta camisa también miren qué rica está para ahorita en el tiempo frío mira sí qué bonita una camisa yo me voy a dejar por aquí esta cosa que es para ay no sé ni para qué para aplicador de de base dice ahí ajá muchos chocolates en unas tazas que estaban quebrados y esta cartera mira bolsita para los perritos encontramos mira un organizador de esmalte de lo que quiera brocha que hay esmalte también si aquí hay maquillaje aquí hay unas toallitas ¿ves? qué bonitas de toallitas de verdad cuatro toallitas nos encontramos esta snack para ti ¿viste la cartera? este brasier este brasier por aquí hay una yo creo que este es como un pichel para café o no sé para té mira más chocolates este es un cuadro que está quebradito es un cuadrito que está quebrado aquí hay más chocolatitos una bolsita de café aquí hay juguetitos aquí hay más chocolatitos aquí están estas cosas que las necesitamos para el baño para colgar las cortinas está un lavador de baño este que me voy a poner en las uñas ¿ve? ¿cuál es que me tengo? lo más bonito va a quedar la miel mi amor para que sigas endulzándote para no amargarme tanto ponlo ahí mira eso ahí melito mira y esto no sé ni qué va tengo que juguete sí creo que sí para un niño niña y este es un mira este está bien bonito también ¿ve? para endulzar también azúcar ahí dice sugar sí sugar así es de que esto fue todo lo que encontramos una bolsa de café también ahí la dejamos porque está rota y lo vamos a poner en las plantas sí y este lo vamos a poner acá bueno mira qué bonito vamos a dar un paseo mis guantes mis guantes no esos son los que tú ay pero este sí para cubrirse la cara no sé cómo le dicen esto bueno miren miren la bolsa qué bonita bolsa miren todas las cositas que se hayan en este vamos a ver aquí miren señores y los esmaltes de uña miren y hay otro pero había aquí están todos miren miren fueron como cuatro cinco esmaltes uy se me cayeron eso bueno miren 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 qué chula de cosas qué bonito miren esto es para guardar ropa yo ya le dije al jefe que a partir del 21 21 la vela una cosita para el café una cosita es una cosota no es cosita qué bonito nos vemos ay este es para una beauty no sé qué para que se hagan su su fence y en las manos un brasier para una niña bueno así ha sido todo muchas gracias por ese apoyo gracias por suscribirse gracias por dejar nuestros like y vamos por más en el nombre de dios así es bye bye bendiciones para que miren todo lo que hay hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!